Eso no es bien, porque yo pienso hoy en muchos momentos jugamos un buen partido, mas si juega 2-2 hoy contra la media, no puedes decir que jugamos bien. Como se dice, bad luck. También fallamos un pase y directamente un gol. No puedes decir que falta de chen, porque también en el segundo balón necesitamos más concentración. Estamos primero 1-0 adelante y después 2-1 adelante y no puedes hacer dos veces que Almería pueda marcar. Necesitamos concentración, porque es una gran liga, todo el equipo necesita una pequeña acción y marca. Y este año todos los equipos marcan muy fácil a nosotros y tenemos concentración un poco más. Sí, sí, yo soy feliz con esto, pero yo sé que puedo hacer mucho más para el equipo. Y yo quiero mucho más, porque hoy también es importante para dos gols, pero no es suficiente. Necesitamos otro, y vámonos, vámonos. Pero vamos adelante y yo no quiero mirar siempre atrás. Miramos adelante y miramos siempre todos los partidos, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, necesitamos la afición mucho en este partido y mucha concentración, porque es un gran equipo. Nosotros, yo también, si tú miras hoy muchas veces también, que estamos muy bien. Y como tú dices, concentración en la defensa también, porque contra Atletic es muy difícil. Muchos bien jugadores y vámonos, vámonos.